Pero no tenés idea. Ahora, si yo te digo que no se entrenan, que comen mal, que no descansan, ¿vos qué vas a decir? Por eso es cuestión de información, de cómo elaborás el mensaje de qué crees. ¿A quién se la preguntás? ¿Al periodista o al ser humano? ¿Al periodista? A todos. ¿Está acá, al observador? A todos. No, tienen que cuidarse. Si vos te enterás, que al vos pierdes... Tienen que cuidarse, tienen que no salir. ¿Al ser humano? No, no salir, no. ¿Al tipo que está fuera de acá? ¿Al tipo que está fuera de acá? ¿Fuera del aire? ¿Por qué? Y que jueguen. No, no me digas. No, no, no me digas. No, no, pero está bien. No me digas eso. Pero dejálo... Sos un hincha de un mundo calificado. Pero dejálo que piensen eso. Vos ocupate de otra cosa. Acá tenés otro, mirá, un tal Pablo Painelli. No, no le contesto a nadie. Simplemente estoy dando un muestrario de... ¿Te pido un favor? El chavo va a empezar a contestar... Sí, por favor. Va a empezar a contestar de un vivo uno por uno. No le contesto a nadie. ¿Tenés una mesita ratona? Una mesita ratona. Buscame una mesita. Séntate, chavo. Vení. Vení acá. Vení acá. No puedo poner la cuenta de Twitter del chavo en la pantalla. Un minuto Fox. No, porque pueden aparecer. Empieza a contestarle de a uno. Agarra tu computadora. A ver, no le contestarle a nadie porque no me habla a mí. Vamos. Dice, pregúntele al chapu Romario si no la rompía saliendo de joda a Ronaldo con el mejor nueve del mundo. ¿Cómo se llama el muchacho? Usted tiene razón. Pablo Parietti. Mirá lo que es la cabeza de estos tipos. Venga acá. Entra, Madalino. Entra, entra a buscarla. Vení. ¿Habrá un candelabro o algo? Estos son monstruos que vos estás creando. Mirá lo que hago. Ah, no. ¿Pero qué hicieron acá? Alfredo. Vení. Vení, chavo. Tiene una silla. Ahí tenés, chavo. Está muy alta. Está muy alta. Tiene una silla. Bájenme las luces. Bájenme las luces. La peor idea que han tenido en este caso ha sido sacar el escritorio. Empieza a contestar el chavo. De a uno. A ver. Mala leche, gallina descendida. Errado ahí, ¿no? Errado, ¿no? ¿Qué más? A ver. Sigamos. Sigamos. Otro más. Como le gusta a Tribunera del Pollo Viñolo. Otro más. Esto todo, todo, todo. Bueno, anda filtrando. Venga, anda filtrando. Siga. Siga. Bueno, preguntarle al pollo a qué hora llega Tucumán el sábado. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos. No, a la noche. Muy tarde. Abrazo de en tu mano. Gracias. Un saludo. Siga. Conté. Pero a suyo conteste. No me da a mí, no me mete ninguno. El loco Abreu, dice Alejandro Berno, contado por el Beto Acosta, decía que lo metían en la camioneta atrás sin dormir y después clavaba dos goles por partido. Lo cual no es cierto. No hay dos goles en todos los partidos de Abreu. Pero hay casos. Hay casos de que van de caravana y la rompen. Pero el consultorio del doctor... A ver. ¿A vos te parece que va a jugar a los 40 años como juega Abreu? ¿Se haría de joda todos los días? A ver, a ver. ¿Alguna vez habrá salido? Léelo, léelo. Perdón. Contéctale a la gente, a la gente. Estoy contestando. Doctor, por favor, doctor. ¿Cómo es tu Twitter? ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Chavo Fux. Arroba Chavo Fux. Sigan. Mándenle. Vamos. A ver. Los bancos, dice Pantro no sé cuánto, dice lo importante de la educación es que una vez terminada la carrera tienen 40 años más de ciudadanos. No me importa si juega bien. Está en Boca y tiene que respetar al club. Por lo menos se colgó a Ovaldo. ¿Quién dice eso? Soy bostero. Tequi González. Tequi González. Sigamos. Que si 92 en la fiesta de nacimiento tiene 24 años. ¿Te puedo ir sumando a los míos mientras que buscás? Acá hay Aymar. Hay que mandarlo a que aprenda a expresarse sin putear. Tiene razón. Dice el leíto 871. Muy bien. Pero escuchá este, Chavo. Los futbolistas son privilegiados. Viven de lo que aman. Y yo no quiero que sean escritores. Quiero que jueguen. Bien. Bueno, siga, siga, siga. Tenemos dos minutos más de consultorio. No generalices, Chavo, dice Ale Racker. 90 minutos, Fox, pueden escribir. Es una chica. Ahí está. Dice, soy fanática, sé rima de boca y sostengo que la educación es lo que nos diferencia como seres humanos. Y sí. Gran imagen esta. Los ejemplos para los jugadores en cuanto a declaraciones. Los ejemplos para los jugadores en cuanto a declaraciones y amplios conceptos. Escuchá esto. Sí, sí. Y claros al hablar son Diego Latorre y Sebastián Verón. No, porque no, porque... Sí, sigamos. Para que se me fue. Sí. Werner es un ejemplo. Acá en Rafaela estudió periodismo. Werner. Otro que estudia periodismo, Damián Gómez, el 9 de octubre. Carrera jodida eligió. Un abrazo, sí. Quería estudiar mucho. Sigamos. Claro. Esperá que tengo alguno más por acá. Si un jugador sale y rinde, imaginen cómo sería si no saliera. Por algo, Centurión juega en Boca y no en Europa. Muy bien. Bien, bien. Queda un minuto más, ya nos vamos. Consultorio del doctor Fuchs, leen vivo. Por un tweet. Y bloquean vivo. No hay nada que ver. A ver qué más. El Chapo Romario, ya les dije. Entran. Maldita gallina recendida. Arroba de Fuchs. Periodista. Queremos más Fede Bulo y menos Sotila y Fuchs. Fanáticos de River siempre tirando mierda. Mirá, fanáticos de River. Qué clara la tienda. Sí, justo. Justo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Peter Kraush, no sé qué pasó. Bielsa, la felicidad y el éxito. Basta de ponerme cosas de Bielsa en el Twitter. Peter, por favor. ¿Pero qué te pone mal? Por favor. Bielsa que salga del campo. Que se deje de trabajar. ¿Te fastidia? Che, buena escenografía. ¿Pueden aclarar qué jugador de Boca está vendiendo, está de caravana constante o están vendiendo humo? ¿Qué más dice acá? Me dice, che, ¿y el bambino qué hacía? Bueno, el bambino jugó menos de lo que tendría que haber jugado. Si quedan 10 segundos. Una lesión. 10 segundos y nos vamos a la pausa. El consultorio del Chavo Fuchs en vivo. Déjete alabar a Maradona que es un gordo impresentable. Dice, Fernando Sala, que de fútbol no entiende nada, claramente. Ahí está. México superior ampliamente como futbolista y como persona. Como si comiera con Maradona. ¿No sabes si Maradona es bueno o no? ¿Qué más, qué más, qué más? Fernando Sala, hacete un pechón, hermano. No. Si quiere salir y comerse 15 trozos, que lo haga. No, no, Chavo. Filtrá, Chavo, filtrá, filtrá. Filtrá, Chavo, filtrá. No, no, está bien. Sigamos. El mejor programa de la Argentina dice Teo Villas. No, tampoco que nos cargue. Tampoco que nos cargue. Eso no lo voy a avanzar. Este, corrección, a ver. ¿Cuántos te están entrando? Ronaldino, este, Ronaldinho en el PSG no se entrenaba nunca porque vivía de joda y la rompía. Eh, muchachos, eh, dejen, no, no, de joda, bla, 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 esperá que me estoy filtrando, eh. Ay, 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 bueno. No, señores, tenemos que hacer una... Y estudió, eh. Tenemos que hacer una pausa. Y estudió, eh. Lo pasó el profe. Pará, voy con Juan a la bombonera, Juan.